de los padres y hoy contamos con la colaboración de la psicóloga clínica licenciada Juana Polanco. En este momento vamos a tocar la tercera recomendación que nos hace el Papa Francisco. La quinta. ¿Eh? La quinta. La quinta. Un buen padre es un padre paciente. Los padres deben ser pacientes. Muchas veces no hay otra cosa que hacer más que esperar, rezar y esperar con paciencia, dulzura, magnanimidad y misericordia. Eh eh antes de de continuar yo como que quiero así como al igual que como empezamos eh decir de nuevo que para nosotros es de gran placer eh unirnos a la celebración del domingo reconociendo que hay padre extraordinario y que desde aquí de desde este espacio lo único que se busca es que el que no esté en el carril pues que se monte como dijimos al inicio y que nosotros entendemos que el simple hecho de usted haber recibido la bendición de ser padre eh al final lo único que tú quieres es lo mejor para para tu hijo pero hay una responsabilidad que como padre te te toca o sea hay una responsabilidad que como padre te toca y y y y que debe de buscar los medios para crear para hacer de esa persona un ser humano extra extraordinario. Hay hay una parte que siempre se ha comentado y es que el nacimiento de tu primer hijo realmente te cambia te cambia te cambia la vida te cambia la vida y tú realmente te crea como un sinnúmero de cosas para crear para hacer de ese ser humano algo extraordinario un ser humano respetuoso un profesional una persona que pueda servir a la a la sociedad en la que vivimos o sea hacemos una serie una serie de pensamientos pero hasta qué punto realmente ejecutamos realmente qué hacemos para para quizá formar un futuro presidente de república dominicana una futura viceministra o sea no importa pero qué estamos haciendo magia no se necesita más a veces esperamos cosas que no hemos plantado o cosas que no hemos trabajado hijos a los que no le hemos dedicado el tiempo y entonces tenemos la expectativa de tener un hijo extraordinario pero no hemos hecho el trabajo extraordinario para conseguir que sea así hay hay un un eslogan que lo usan mucho los centros educativos y es que dice hijos meritorios padres meritorios sí entonces pero siempre voy acá lo mismo nunca es tarde lo primero es que hay padre en este momento que se sienta un poco vacío incluso muy muy triste porque el domingo que es día de los padres hay personas que para ellos para padre el día es muy muy fuerte porque ellos mismos se se juzgan y lo juzga la familia y lo juzga todo el mundo pero independientemente ahí hay un corazón que tan mal lo hizo realmente lo hizo tan mal y si y si quizá te cortaron las alas y no pudiste dar el cien por uno para ser un mejor mejor padre lo interesante del caso es que siempre va a tener un poco de tiempo para resarcir eso que dejaste a media y qué bueno que usted ha dicho eso licenciada porque el sexto punto precisamente nos habla de saber perdonar y dice así el buen padre sabe perdonar y no humilla pero tampoco es débil y complaciente un buen padre sabe esperar y sabe perdonar desde el fondo del corazón cierto saber también corregir con firmeza no es un padre débil ni complaciente ni sentimental el padre que sabe corregir sin humillar es el mismo que sabe proteger sin guardar nada para sí en la sexta recomendación que nos hace el padre el padre y interesantísimo es porque como como un individuo en formación vas a tener sus altas y su baja como padre no está para recriminar nada más como padre está para acompañar para acompañar cada caída de eso y fíjense lo interesante del caso yo yo siempre digo si te pusiera un poquito en el lugar de ese joven un poquito un poquito de cuántos errores cometiste si desde el inicio que lo que vengo lo que yo me insisto tú háblate ahorita de de la siembra el sembrador que siembra la matita que va creciendo y que esa matita para crecer que pasa necesita sol necesita agua un proceso largo necesita cariño pero sembró algo y sabe que cosechará en función de lo que sembró y de lo que cuidaste para que se y de lo que cuidaste entonces si lo va a lograr si lo va a lograr pero entregarte a ese fíjense que cuando un hijo de nosotros fracasa que es una mención que hace el papá quizá él no quiera él no quiera ni que te dé cuenta de que fracasó pero si quiere que tú acompañes el fracaso sin sin tanto rechazo sin tanto te lo dije sin tanto yo no puedo para ti sin tanto tú no sirve para nada que esté más para la corrección que para el castillo y cada vez cada vez que tú a un hijo le dices que no sirve para nada ese no salió en mía nada oye cuántas cuántas cómo está tú cortando cómo lo está castrando ese joven o a esa joven y usted asumió un papel y usted asumió sé papá porque lo primero es que ese joven o esa joven no pidió venir al mundo fuimos nosotros los que decidimos traerlo entonces eso es una responsabilidad y su responsabilidad está en acompañar el proceso de crecimiento de ese ser humano acompañarlo unirte unirte veo que vas a enseñar que hay una llamadita si vamos a recibir a las personas que deseen compartir con nosotros a través del ocho cero nueve cinco tres seis diez cincuenta y tres pueden llamar y compartir con nosotros buenos días bendiciones buenos días bendiciones para todos ustedes que ese programa continúe haciendo vida aquello que no tiene muchas gracias oye te habla sabino trinidad yo estoy llamando para saber si en realidad todavía ya está la librería si claro que si sabino muchísimas gracias por llamar puede venir está en el primer nivel vamos a repetir el número telefónico por si alguno de ustedes desea contactar con nosotros y compartir sobre este tema ocho cero nueve cinco tres seis diez cincuenta y tres vamos de inmediato a conocer la séptima la séptima recomendación que nos hace el papa francisco dice el padre nuestro vivido en la paternidad que soleva del fracaso sin la gracia que viene del padre que está en los cielos los padres pierden valentía y abandonan el campo pero los hijos necesitan encontrar un padre que los espera cuando regresan de sus fracasos harán de todo por no admitirlo para no hacerlo ver pero lo necesitan y el no encontrarlo abre en ellos heridas difíciles de cerrar excelente hay algo que me llamó muchísimo la atención y es que se lo hacemos saber a los padres ustedes no están solos los padres reciben la gracia del padre de allá de lo alto para que realmente usted pueda hacer un trabajo de primera un trabajo de entrega un trabajo de dedicación que pueda ver ese ser que será ahora sí tenemos una llamadita vamos a ver qué pasa buenos días adelante buenos días bendiciones ahora sí buenos días buenos días buenos días buenos días bendiciones adelante para ustedes muchas gracias felicidades para los hombres los varones y para los sacerdotes que están ahí también para los autores para las damas que están ahí también muchas gracias con quien tenemos el placer el placer de ustedes tienen con juliana de los joven y facios de la iglesia de la iglesia de la segunda potro aquí en el llama villafaro juliana adelante juliana yo le quiero decir que esa sugerencia que el padre que el papa no manda a que oremos padre nuestro para que nunca nos olvidemos de eso porque a mí me enseñaron a eso desde que yo nací mi padre era en contanza que vivíamos y vivíamos en tireo primero pero bueno para contanza y fue con ese padre nuestro hasta que hasta que él murió en el 81 año murió javier antes cumplió 20 años de muerto entonces yo le deseo a mi padre mucha felicidad de mucha paz mucho amor que el señor suma lo tenga coronadito de gloria en el cielo porque fue un padre bien 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 educativo para nosotros los hijos tuvo 30 hijos de todos los hijos le dio mucho 30 hijos 30 hijos que se enamoraba toda la copa si la copa estaba bonita bueno muchísimas gracias juliana por su llamadita vamos a recibir otra llamada buenos días bendiciones sí buenos días bendiciones para usted para Isaura para todo el que está ahí amén muchas gracias Isaura Olga Castillo te habla adelante un saludo porque en realidad yo soy madre yo sé que está dedicado a los padres pero hay madres que son padre y madre en mi caso soy madre de cuatro hijos pero me voy a ir al tema que dijo de la de la música no estoy muy al tanto de los todos los pasos del papa porque llegué tarde y no tenía luz pero yo siempre cuando mis hijos eran adolescentes yo me metí yo volví a ser niña volvía a esos lugares me gustaba que hicieran en mi casa todos los canes porque así yo sabía con quien se juntaban que hablaban y hoy puedo dar testimonio de tres hijos varones que tengo una hembra que son excelente hijo bueno padre de familia y excelente esposo y me enorgullece la crianza que me dio mi viejo era duro aquella en aquellos años en el campo cuando te levantaban hasta las cinco de la mañana a hacer nada pero había que levantarse porque si él se levantaba no tenía yo por qué quedarme acostada muy bien agradezco hoy soy una persona honesta responsable que no espero que nadie lo diga yo me siento ser esa persona y se lo debo a mi padre que dios me lo tenga en la gloria bueno pues felicidades para ahora el día del que nos vimos en san en san pablo en el en el de benedicto 16 yo fui aquella persona que te devoció y tú me dijiste adiós gracias por su llamadita hermanita bueno tenemos muchas llamadas pero también queremos invitar a los hermanos a que nos escriban a través de las redes sociales a través de facebook y también de twitter muy bien vamos a recibir otra llamadita buenos días y buenos días adelante y minerva de villaguana por llamar y dándole la gracia a dios porque me dio un padre ejemplar un padre maravilloso somos 12 12 hermanos que hablamos 10 vivo y es un padre que en este momento cumplen 63 años de casado y todavía es un ejemplo que no tengo palabras para para decirlo somos hermanos unidos siguiendo su ejemplo de el amor de dios le doy muchas felicitaciones a todos los padres del mundo entero que sigan que sigan el ejemplo del padre nuestro como dios nos lo ha enseñado muy bien muchísimas gracias vamos a dar algunos tips muy aplatanados sobre la paternidad primero iniciando por donde inicia la paternidad muchísimas veces nosotros nos acostumbramos al punto en donde nos dicen ya eres papá porque ya nació el niño pero tenemos que tener conciencia de donde realmente inicia la paternidad y vemos precisamente en san jose como él se involucra desde el momento en que exactamente desde el momento de la concepción el padre inicia inclusive algunos inician antes porque se van preparando de manera que hoy en día también yo entiendo que hemos cambiado mucho y vamos a ir aportando para tener seguir sumando lo que son padres ejemplares no nos vamos a enfocar a lo que faltan constantemente y esa parte que tú dices de que vamos a dar una algunos tips aplatanados que están interesados o sea vamos a ver que que nosotros podemos aportar y anteriormente en los en los siete pasos que analizamos que dio el papá hablamos de la importancia de un papá presente y un papá presente está desde el embarazo o sea únalo a veces nosotras las chicas las mamis cortamos eso asumimos porque hemos hablado de cómo las cosas vienen de generación en generación y entonces a donde yo quiero que no quedemos es que no que no nos quedemos en papeles no nos quedemos en cliché no nos quedemos en que eso es así y punto esa cuestión que se respeta muchísimo quizá me ha tocado de que uno le ha tocado hacer función doble pero realmente nunca vamos a ser mamá y papá vamos a ser una mamá de doble turno súper 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 exactamente una súper mamá pero el papá siempre va a estar y yo de humildemente desde mi conocimiento pues les exhorto a todas esas madres que nos están escuchando que entienden que son madre y padre que no minimicen aún haya faltado no lo minimicen 100% porque recuerden que usted está minimizando a a una persona que le dio vida pero hasta qué punto ese hijo va a cargar entendiendo que como padre puede ser un fracaso porque su papá faltó y en esa casa constantemente no porque no sirven para nada no estamos hablando de una crianza en valores y de que si se puede se puede y que si se puede y que tú no quisiera que se repitieran esos esos fallos que tus nietos gozaran de lo que le pasó a tu hijo al contrario vamos a tratar de hacer entender a nuestros hijos que a un papá faltó él puede ser un padre excelente excelente uno de los de los puntitos que vamos a ver es como el padre que dicho sea de paso una de las características fundamentales o de las misiones fundamentales es la de ser proveedor tiene que saber ser un proveedor hay que saber dar y también saber qué no dar qué cosas hay que quitar y el padre debe de tener la conciencia plena y también la decisión y la determinación de quitar a veces el celular o de quitar la tablet en algún momento también de darle lo que realmente el hijo necesita el tercer tip para ir diciéndolo bien rápido por el poco tiempo que tenemos es premiar y valorar premiar es una función del bien excepcional un niño que se ha portado sumamente bien en la escuela y que ha sacado calificaciones extraordinaria pues se le premia pero la valoración es constante la valoración es diaria porque porque el niño necesita ser valorado indistintamente de si sacó buena nota o no hay otra cosa moise y me uno a la parte de premiar y es yo que hacemos hincapié no es premiar para que mis primos vean que para que los primos vean que lo premiaron no es premiar para hacer entender a mi compañero de trabajo que yo soy un buen papá no es premiar para eso es premiar realmente para adquirir y conseguir lo que nosotros buscamos con nuestro hijo es reconocer que también mi hijo lo hizo es unirme a ese desarrollo de ese niño no hay que hacer eco para para porque yo premié no 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 es que hay un momento ni siquiera premiar por una causa es que hay un día que tú quieres jugar con tu hijo y llevaste ese premio que tanto anhelaba pero juntos lo van a disfrutar no es hacer una chichigo en una habitación entregarse la hecha hagan la chichigo juntos juntos bueno vamos a una pausa comercial brevísima y cuando regresemos continuamos con más en este programa especial el día dos padres estás escuchando los invitados del director